Hoy en este momento se está trabajando Goya, se está instalando internet. Goya es el departamento que tiene mayor cantidad de escuelas rurales, 116 escuelas. La mayoría de los departamentos tienen 35, 40, 50 escuelas. Goya tiene 116 y aparentemente, por lo que nos dice nuestro técnico, en un mes y medio estaría ya completándose la totalidad de las escuelas de Goya. Se está llegando a 4 megas a cada escuela. Eso está en proceso de trabajo, en este momento se está trabajando. Pero además es un programa para toda la provincia, que lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Educación. En un acuerdo que hicimos con la Ministra Benítez y venimos trabajando en conjunto. Pero sí, es una de las cosas que se hacen con el Fondo de Desarrollo Rural. Que para el que no sabe, el que está escuchando, es la plata del campo que vuelve al campo. O sea, es el aporte de la inmobiliaria rural, que en la provincia nuestra no va nada a rentas generales. No va nada a rentas generales. La totalidad vuelve a un fideicomiso, que el Ministro de Producción la preside. En este caso yo, porque estoy en el Ministro de Producción, pero que la preside. Y un fideicomiso que se dedica al desarrollo de infraestructura en el área rural. En caso de ripiado, mejoramiento de caminos rurales, drenaje, internet en las escuelas, electrificación rural, etc. Estamos a pocos días de las PASO, que es una primaria, pero usted está encabezando la lista. Seguramente será el primer diputado nacional en entrar después en las elecciones generales del 27 de octubre. Y el Gobernador tiene dos años por delante de este mandato. ¿Qué le pidió priorizar una vez que usted esté ahí sentado en el Congreso de la Nación? Bueno, respecto a la agenda legislativa, tuvimos algunas conversaciones con el Gobernador. Pero independientemente de las priorizaciones, el primer punto es que obviamente vamos a trabajar... El trabajo más importante en el Congreso es el de las comisiones. Vamos a trabajar en las comisiones dentro de las cuales nosotros tenemos experiencia y conocimiento. Obviamente, agricultura y ganadería, desarrollo de economía regional, algunos temas vinculados al transporte. Son los temas que vamos a trabajar. No hablamos todavía con el Gobernador sobre el proyecto concreto, pero lo que está claro es que vamos a estar primero corriente, al servicio de corriente. Este es el tema e institucionalmente, como corresponde, estar al servicio de corriente. Es estar al servicio del Gobierno de corriente y, por supuesto, en función de lo que el Gobernador nos requiera. En Buenos Aires, siempre. Tanto para gestiones que estén en el ámbito legislativo y si hay que colaborar con la experiencia y conocimiento que uno tiene en algunas otras gestiones, siempre y cuando el Gobernador me las encomiende, vamos a estar a disposición en los organismos que correspondieran, inclusive fuera del ámbito legislativo, vamos a estar a disposición. Esto es lo que hablamos. Los detalles después ya los vamos a ir viendo. Sí, nosotros tenemos ya una serie de ideas, proyectos y algunos ya casi suficiente información para proyectos, sobre los cuales nosotros venimos trabajando y preparándonos, que ya van a ir siendo presentados y conocidos en la segunda etapa. Preferimos ser candidatos, por ahora somos precandidatos. El lunes si somos candidatos empezamos otra agenda y vamos a hablar de temas específicos. No obstante, algunos ya venimos anticipando. Teniendo en cuenta lo que viene haciendo la gestión del Gobernador Valdés, ¿hacia dónde apunta el futuro económico de la provincia? El desarrollo, la inclusión y la modernización. Son tres ejes claros y nosotros lo venimos siguiendo a través de este año y siete, ocho, ya para un año y ocho meses acompañándonos en la gestión, además en el cual gustosamente acompañamos porque yo creo que es un tema central, o sea, no son objetivos caprichosos, porque son los estratégicos para Corrientes. Y le diría otro tema que está claramente marcado por el Gobierno Provincial, es el tema de la inserción, acompañamiento de Corrientes, la inserción de Argentina al mundo, o sea, la inserción de la República de Corrientes al mundo.